Después de impactar con una rastra, este miércoles en horas de la mañana, un motociclista perdió la vida sobre la ruta militar en San Miguel. La víctima de 27 años de edad fue identificada como Isaías Fernán. Según el fiscal del caso, el percance vial se generó debido a la imprudencia del ahora fallecido. Con imágenes de Emanuel Boquín, este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagráfica.com.